Sin más preparación que la que tiene el señor Jaime Carabaca y Grisón comienza esta entrevista Hacemos primero Logroño y luego hacemos León el viernes me voy a mover así todo el rato para darte una perspectiva dinámica Está perfecto El viernes hacemos Logroño y luego el sábado hacemos León, el Caja Forum Aquí vais a la auditoria de León Se queda petado, tío No, ahora ya bien Hombre, pues vais a en verdad fin de semana de dos sitios donde buena cervecita y buena tapa Sí, la verdad que sí y el domingo nos vamos a Petrel que está en Alicante Pues tú fíjate, nos vamos a hacer España entera Logroño León, Petrel Pero vamos Comer bien, siempre comemos bien Y esa es de las más normalitas que vamos a hacer Esa es una ruta muy normal A veces hemos hecho Coruña Barcelona Escúchame, la semana siguiente tenemos Huelva-Barcelona Huelva-Barcelona y luego Madrid Ahí está, con el cierre perimetral No, no, la semana que viene de hecho tenemos Barcelona-Bilbao-Madrid Hostia, es verdad Sí, sí, sí Estamos en ese plan, tío, últimamente ¿Cómo lo lleváis en plena parte? ¿Cómo va la gente por allí, por León? ¿Tiene ganas de ir a vernos o cómo está la cosa? ¿Se van a vender entradas o no? Estaría feo, ¿no? No lo sé, no lo sé Puede pasar de todo, ¿eh? Dicen que es una plaza difícil, tío, la de León Hombre, en plena de plazas habéis toreado La verdad que sí La verdad que sí Y habéis hecho hasta buenas corridas Buah, no flipas Gótele Yo sí Jaime, tú estás mal curtido en esto Tú has toreado en plazas difíciles, ¿eh? No te creas que aquí era amigo, ¿no? Pero sí, pero tú ten en cuenta Yo me he hecho una tienda de váteres No, pero mira, sí que es verdad Te voy a decir una cosa sincera El otro día actuamos en una boda Porque era la boda de una buena amiga, ¿vale? Entonces fuimos como que azotar Y Grison me dijo Tío, yo no quiero actuar en bodas Porque he tenido muy malas experiencias Y es verdad que también se las ha comido Ahora, bodas, bautizos, comuniones Eventos privados de cualquier índole Llevan el sello de marrón Siempre antes de empezarlo Luego puede salir bien Pero pocas veces Pues salió de puta madre Pues en lo que él ya no actuaba en bodas Yo llevo 18 años comiéndome muchas mierdas En los últimos años cada vez mejor Porque la carrera te va haciendo así ¡Eh! ¡Para arriba! Pero estas mierdas, sí Yo solo misas negras ya Y movidas del Opus Poco más ¿Cómo te mueves en los sitios Donde sabes que hay buena respuesta? Hombre, y hay que tener amigos En todos los lados, tío Hombre, ahora tenéis la suerte De que al estar en la resistencia Ya os conocen Y la gente que va a veros Ya va con una libertad Que se sabe dónde se sienta Pero no te creas Se llevan muchas sorpresas Porque es verdad Que luego el espectáculo Que nosotros hacemos Es infinitamente más honesto Que los tiempos de tele Los cortes Y demás Entonces nosotros ahí Llevamos un espectáculo puro Y duro de directo Y hay gente que sale O muy sorprendida En plan Oye, pues yo pensaba Que era más liviano Como la tele Y gente que sale muy reforzada Diciendo Joder Es 100 veces mejor Que ver por la tele Pero sobre todo Lo hacemos con todo el cariño Sí En ese orden Es lo importante Cariño al dinero Primero dinero Y luego cariño Cariño al dinero Eso es Hombre, que la gente También te digo una cosa Hay un error aquí generalizado Un hobby no tiene por qué ser Es un hobby Y un trabajo es un trabajo Y los trabajos valen dinero Y esa papada Esa papada hay que mantenerla Eso es No, pero es verdad Para mí nunca ha sido un hobby esto A mí por lo menos personalmente Yo siempre me he dedicado a esto Y he empezado cobrando 50 euros En cafeterías Hasta el caché que tengo ahora Que es muy diferente Era trabajo ocioso antes Trabajo ocioso Yo nunca me lo he pasado bien En un escenario De decir Uy, que disfrutes No, no, espera, espera Pasármelo bien me refiero De estar pasándome lo mejor Que la gente que tengo delante Yo disfruto en el escenario Porque por suerte La comedia es una profesión Muy agradecida Pero de pasármelo bien No, yo tengo que estar En lo que tengo que estar Entonces mira, mira, gira Nos están llamando ya Para empezar el programa Hay que empezar el programa, chicos Vamos ¿Tienes alguna pregunta así De last question? Es que tampoco Tampoco tenía yo así Porque por lo que sea Tampoco hay que preguntar cosas Que tampoco vienen a cuento Hay un problema Ya sé que no es broma Este tío lleva aquí Cuatro años trabajando Y todavía no sabemos qué hace Mira, vente con los buenos Que te acompañamos Donde salgo a hacer el pre-show Y nos terminamos la entrevista Estamos descubriendo Esto se parece un poco Se parece un poco A lo de que la verdad importa Yo me voy a Sí, es lo mismo Si es que Este es el mismo teatro En el fondo Mira, que hay Claro, claro Aquí hay una puerta Si te metes por esta puerta Qué maravilla, Grishol Sales al escenario Oh Aquí Pero bueno, por favor Pero es que Esas luces Las podéis traer a León Que tengo que hacer yo Unas cosas Esas luces Si te fumas un par Al gordo Las ves Igual Si luego Si no comes pollos Y eso Cuando estás al borde De la lipotinia Ves un tipo de luces Vamos a ver justo El momento exacto De la entrevista En el que salimos Al escenario ¿Vale? Pues sales tú Esto es un regalo Esto es un verdadero Esto es un verdadero regalo Nos vemos el sábado Por allí Muy grande, Grishol Un verdadero placer Y aquí te esperamos Con brazos abiertos Sí, claro Estaría feo Estaría feo Hay que apoyar la cultura Te dejo con este momento ¿Vale? Mira, que es la previa Que suelto aquí en off Antes de empezar ¿Vale? Jaime, un verdadero placer Y muchas gracias por todo Nos vemos en León Te cuelgo la llamada Justo cuando vaya a empezar ¿Vale? Haga usted Lo que tenga que hacer Ahí voy Mira, esto es aquí La parte de atrás Mira Sí, hola ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ruido, ruido, ruido ¡Vámonos con muerte! Muchísimas gracias Por estar aquí hoy Gracias Es un placer Gracias Bueno, como bien ha dicho Saray Hace escasos minutos Soy Jaime Caravaca Es un placer Soy el cómico residente De este programa Y al mismo tiempo Soy vuestra afición En cada tarde En cada pre-show En cada programa Quedamos aquí en directo ¿Tenéis ganas de este rato, sí o no? Sí Es que sin ganas Aquí no hacemos nada Tampoco Así que bueno Tampoco vamos a extenderlo Mucho más Ni a dilatar esto Es un placer Un honor y un privilegio Que sea el nuestro público de hoy Y os merecéis disfrutar Del mejor de los programas Así que Sed bienvenidas Y bienvenidos Esto es La Resistencia ¡Vámonos! Adiós, tío Un pausa aquí Un pausa ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!